Hemos comenzado a afinar un diagnóstico vinculado con la flota, no solamente la industrial, sino también la artesanal. Con respecto a esto hay temas importantes como son el tema del suministro de combustible. Hay que recordar que nosotros desde hace año y medio, por instrucciones del Presidente de la República, veníamos trabajando el tema de la lucha contra el contrabando y el tema del contrabando de combustible por vía marítima era quizás más grave que por vía terrestre. Sin embargo, dada la acción conjunta del Estado venezolano, eso se ha minimizado muchísimo. Sin embargo, lo seguimos tratando con otros entes. Pero el tema del suministro de combustible es fundamental. Por eso es que hemos coordinado con PDVSA, con el Ministerio de Transporte, del Ministerio de Petróleo y Minería, para poder afinar todo lo relacionado con los cupos de combustible para el sector industrial y para el sector artesanal. Con el artesanal, bueno, estamos trabajando con las necesidades relacionadas con las estaciones de servicio cerca de las comunidades pesqueras, de modo que ellas puedan tener en su propio puerto base, como es el caso de la comuna Hugo Chávez en Guanta, en la cual estamos trabajando una vez que la visitamos, la instalación de una estación de servicio allí, una cava cuarto para que tenga en su centro de acopio. Pero el tema del combustible es solamente una de las aristas vinculadas con las embarcaciones. En lo artesanal queremos trabajar con la recuperación de la carpintería de Rivera, que está relacionada con el mantenimiento, la elaboración y la recuperación de esas embarcaciones. En las embarcaciones tipo Peñero, pero también estamos trabajando para la concreción de algunos proyectos que ya fueron desarrollados en su momento y que estaban a punto de finiquitarse. Yo, por ejemplo, en este momento te puedo recalcar que el presidente de la República ya aprobó unos recursos que hacen falta para que 10 embarcaciones que teníamos en un astillero de Cumaná, se retomen los trabajos, se finiquite lo vinculado con la instalación de los sistemas de propulsión, los sistemas de navegación y esas 10 embarcaciones que están asignadas a 10 consejos de pescadores rápidamente puedan estar en el agua y puedan estar produciendo. Son embarcaciones con capacidad para embarcar hasta 12 toneladas de pescado. De modo que la contribución que hace el sector artesanal es importantísima a la hora de sumar la cantidad de toneladas de pescado que nos hacen falta para satisfacer la demanda nacional. Además, es un sector que no siempre va para los pueblitos de nuestro país y vemos ahí a los pescadores de manera artesanal, como lo dice usted, Ministro, realizando ese tipo de actividades. Ahora, usted nos comentaba en la pausa el tema de la capacitación, del acompañamiento que también va a realizar el Ministerio para los proyectos o incluso la recuperación de estas embarcaciones. ¿A través de qué procedimiento se va a realizar un pescador que nos esté viendo en este momento? ¿Cómo puede hacer? Sí, una de las líneas estratégicas del Ministerio justamente está vingulada con el tema de la capacitación y la formación del sector pesca, de manera muy particular con los compañeros de la pesca artesanal. Casualmente, la semana pasada, en el marco de una reunión que teníamos con el Ministro de la Defensa, que ha tenido a bien apoyar a los sectores productivos y para ello se ha concebido lo que ya se anunció como el Plan Zamora Bicentenario, una de las líneas que vamos a tratar justamente es la contribución que puede hacer la Fuerza Armada a través de su componente armada bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, para contribuir con esto. Sin embargo, eso no termina allí. Nosotros queremos ir un poquito más allá, no solamente con la capacitación de los pescadores, sino también con el tema vinculado con la investigación científica. Casualmente, el día miércoles 17, para su mañana tenemos en la ciudad de Cumaná, tenemos un foro científico para tratar el tema de la veda, el tamaño y las artes de pesca de la sardina, que es un aspecto fundamental. Sin duda. Para ello hemos contado con la participación de científicos, no solamente de la INSO Pesca, sino también de las diferentes universidades del país, con los sectores arpesanales, los sectores industriales vinculados con la captura, el procesamiento, de modo que va a ser una gran reunión de trabajo para que podamos visualizar resoluciones potenciales a la situación actual de la sardina. Situación que ha nacido de la propia inquietud de la gente. Y que es consecuencia justamente del trabajo que venimos realizando, de irnos a la calle, de entrar en contacto no solamente con los industriales, sino también con los artesanales, y por ello que nos hemos reunido con ellos, tanto en Barcelona, como en Cumaná, como en la isla de Coche. De modo que hemos ido recogiendo esas exigencias de la gente, y estamos dándole oportuna y pertinente respuesta para buscar solución a la situación. Un tema interesante también, Ministro, es cómo no solamente se está vinculando el pescado con la zona oriental, o cuando uno va a la playa, sino junto con el nacimiento del Ministerio, se creó una zona especial de la faja pesquera de nuestro país. ¿Cuál es la extensión específicamente? ¿Qué estados abarca? ¿Y qué importancia tiene esto para el nuevo modelo económico productivo? Sí, bueno, una de las primeras cosas que hicimos al asumir el Ministerio fue tratar de hacer un monitoreo grueso de la situación del país. Y como consecuencia de eso, llegamos a la conclusión que hacía falta, y eso estaba previsto incluso dentro de las líneas gruesas del Plan de la Patria, de la concepción de una gran zona estratégica de desarrollo vinculada con el mar. Por eso es que surge la idea de la faja pesquera. Yo aquí quiero hacerle un reconocimiento también al general en jefe García Carneiro, que ya había adelantado un trabajo relacionado con eso en el estado Vargas, y que nos sirvió de apoyo muy valioso, muy valioso. Bueno, el tema es que esa faja pesquera solamente abarca los espacios marítimos venezolanos, fachada caribeña y fachada atlántica, sino que también vincula algunos estados ubicados en el eje norte costero. De manera particular el estado Zulia, municipios del estado Falcón, del estado Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda, Anzuategui, Sucre, Monaga, del Tamacuro, Nueva Esparta y el territorio insular Miranda. De modo que toda la actividad pesquera y acuícola que se encuentre ubicada en esos espacios va a ser sujeta de incentivos, beneficios, que puedan promover y fomentar la actividad. Sin embargo, quiero resaltar que las iniciativas que estén por fuera de esa faja no quedan por fuera, valga la redundancia, excluidas, sino que van a ser tratadas con políticas. ¿Iniciativas en ríos, por ejemplo? En ríos, sí. Hay que recordar que está vinculado lo lacustre, lo fluvial, todo lo que tiene que ver con agua dulce, y uno encuentra que en los estados andinos, llaneros, orientales, que no están amarrados con el mar, hay una importantísima actividad acuícola. El tema de la cachama, por ejemplo, que puede ser criada en cautiverio y que se constituye en una increíble fortaleza y quizás uno de los puntales de lo que pudiera proporcionar el sector pesca a la mesa de los venezolanos. Además, riquísima. Muy buena, muy buena. Me dio más hambre, ministro. Usted hablaba del tema de la exportación. Sí. En cuanto, yo sé que quizás un poco pronto, 40 días tiene apenas el ministerio, digamos que ahorita apenas se está repotenciando el sector pesca, pero ¿en cuánto tiempo visualiza usted para que podamos ser, digamos, una potencia también en exportación en materia pesquera? Bueno, yo, más que plazos, yo quisiera hablar de los esfuerzos que estamos haciendo. Sin embargo, yo creo que nosotros ya para finales de año pudiéramos estar ya haciendo algo importante con respecto a eso, sobre todo porque estamos justamente en este momento adelantando los esfuerzos para recuperar. Cuando digo recuperar, me refiero a hacer productiva en su justa dimensión granjas camaroneras, por ejemplo, granjas vinculadas con la cría del cangrejo azul y, por otra parte, potenciar el tema vinculado con la captura de especies marinas que una vez que satisfagan el requerimiento nacional pudieran ser también exportadas a terceros países para, como te dije anteriormente, se constituyan una fuente importante de generación de divisas que en este momento nos hacen falta. ¿Cuál es el cangrejo azul? La pesca de arrastre que fue eliminada, que por sus condiciones criminales prácticamente y la afectación de la biodiversidad, ¿cómo se está supervisando? ¿Qué denuncias ha recibido al respecto que quizás personas con pocos escrúpulos todavía siguen vinculadas a esta actividad? Bueno, nosotros en ese sentido trabajamos de la mano de los sectores artesanales que a través justamente de la potencialidad que tienen como consecuencia de la organización popular a través de los conocidos COMPA, que son Consejos de Pescadores y Pescadoras bueno, nos permiten tener información valiosa para que luego pueda ser compartida con la Armada Venezolana, que pueda ser compartida con la Guardia Nacional con otros elementos de seguridad y de Estado para poder combatir esto, ¿no? Es importante resaltar que, bueno, el mar, no sé, el mar hay que controlarlo pero muchas veces resulta difícil, sin embargo, bueno, tenemos la capacidad para ello pero yo quiero resaltar que hay una gran conciencia por parte del sector vinculado con el tema de la pesca de arrastre casualmente yo me reunía la semana pasada con el embajador de la FAO en Venezuela porque ellos tienen una propuesta para poder de manera conjunta adelantar un estudio técnico-científico que de manera muy seria, consciente nos permita determinar justamente los beneficios que el tema de la provisión de la pesca de arrastre ha tenido para con los espacios marítimos venezolanos de modo que seguramente este estudio va a, entre otras cosas, resaltar que como consecuencia de esa provisión nefasta, bueno, las especies se han incrementado los cadúvenes quizás se han acercado un poco más a las costas venezolanas sin embargo, bueno, el que lleva a cabo el estudio para que justamente el estudio valide estas apreciaciones que tenemos nosotros y que también tiene el sector Ministro, hay algunas denuncias a través del Twitter que realiza la gente con inquietudes de las embarcaciones extranjeras, que no son de nuestro país que están realizando compras en las fronteras marítimas ¿se tiene conocimiento de eso? ¿se está realizando tráfico de pesca? ¿cómo lo puede controlar el Ejecutivo Nacional? Bueno, yo, para esos efectos yo quisiera hacer referencia a experiencias anteriores incluso de carácter personal yo por un tiempo fui comandante de la Región Estratégica Marítima Insular y conozco de los inmensos esfuerzos que hace la Fuerza Armada Nacional Bolivarena para controlar nuestros espacios eso incluso nos ha permitido en otras épocas poder neutralizar algunos esfuerzos foráneos por hacer uso inescrupuloso de nuestra zona económica exclusiva de nuestras aguas jurisdiccionales de modo que en este momento esos esfuerzos persisten no solamente para el tema del aprovechamiento de la zona económica exclusiva vinculada con la pesca sino también con otros aspectos que están prohibidos porque bueno, son espacios venezolanos sobre los cuales el Estado ejerce soberanía plena y para ello de manera permanente desarrolla esfuerzos y despliega medios para justamente controlar esos espacios nacionales Ministro, en esta nueva campaña vamos que emprendemos a través de Venezolana de Tradición el pueblo es el protagonista vamos a ver que dice a través de las redes sociales lo invitamos a que comparta con nosotros es inleíble el usuario pero nos dice buenos días, ayer fui al mercado y el filé de sardinas mil bolívares la semana pasada era de 170 ¿por qué se debe? ¿quién supervisa? después le damos respuesta vamos a leírlo todo si quiere y después le damos respuesta arroba eu sou feliz 10 un portugués controloría dice esta persona el pescado lo venden carísimo acá en la isla de Margarita en el mercado de los cocos una denuncia que realiza la gente pescadores sucres cuenten con los pescadores y acuicultores para potenciar el sector pesca una economía generadora de divisas y este compromiso de quienes surcan los mares diariamente para traer el pescado siguen los mensajes saludos compatriotas tengo proyecto de empresa pesquera para comunas necesito hacer contacto con el ministro por favor bueno aquí está el ministro haremos llegar a este mensaje ya lo está leyendo recluta 94 hay que quitarle la cava a los mafiosos un kilo de sardinas 400 olívares el ganado, cerdo, pollo lleva trabajo criarlo pero el pescado se pregunta este usuario y por último un mensaje de la gente Eter Rodríguez es excelente entrevista existe mucha planificación por parte del ministro mucho éxito camarada y amigo también bueno la gente apoyando también estas iniciativas por parte de este nuevo ministerio preguntas que se hacía la gente respuestas por parte del ministro sí bueno yo lo primero que debería resaltar que más allá de los mensajes que apoyan la gestión quizás tan o más importantes son aquellos donde hay algún tipo de crítica algún tipo de denuncia de inquietud decía el libertador que quien manda debe ser capaz de escuchar las más crudas realidades y si somos bolivarianos tenemos que estar justamente apegados al legado del libertador nosotros queremos a través de la feria del pescado desplegar un esfuerzo que permita justamente reducir los costos estamos calculando que en algunas especies pudiéramos bajar entre un 30 y un 40% el precio quizás justamente por eso fue que nos empeñamos en el plan piloto hace poco más de una semana justamente para poder en estas tres semanas que nos quedan por delante amarrar ese tipo de cosas el tema del precio por supuesto que está vinculado con la capacidad de producción los sectores de la pesca artesanal y los industriales están ganados a poner todo el esfuerzo y van a contar para ello con el apoyo del Estado por intermedio del Ministerio justamente para que podamos incrementar la captura el arrime podamos atacar las mafias vinculadas justamente con el incremento de los precios para que este tan importante recurso pueda llegar a precios justos a la población y además lo necesita la gente sí, sí, sin duda alguna ¿dónde funciona el Ministerio? porque el Presidente a la hora de crearlo tanto este como el de la actividad agrícola le había dicho que se fueran de Caracas que no estuviesen en la capital sino estuvieran directamente allí de la mano de los pescadores ¿dónde funciona? ¿dónde la gente puede presentar los proyectos aquellos que están vinculados al sector pesquero? Sí, nosotros estamos terminando de concretar la sede del Ministerio en la ciudad de Cumaná por supuesto vamos a tener también una sede alternativa en la ciudad de Caracas en la ciudad de Cumaná vamos a hacer uso de unas instalaciones que tuvo a bien facilitar el alcalde David Velázquez de modo que estamos terminando de acondicionarlas para que podamos tener presencia además de eso estamos dentro del nivel desconcentrado del Ministerio concibiendo equipos muy pequeños ¿qué es? ¿qué es? Gracias.